James Gunn reinventó el género del cómic de nuevo con el Escuadrón Suicida. Esta película ha inyectado una tonelada de energía a las franquicias de cine y televisión de DC. Ahora todos desean que llegue el próximo proyecto de DC a lo grande. Bueno, afortunadamente Warner ya tiene más de una docena de proyectos para ser el próximo gran éxito de DC. O en otras palabras, vienen por ti Disney Plus, vienen por ti. El proyecto de DC más emocionante que se publicará después de Escuadrón Suicida es el que la película creó directamente. James Gunn seguirá su primer película del UEDC con su primer espectáculo en el UEDC, uno centrado en Peacemaker. La serie protagonizada por John Cena mostrará al increíble Capitán América Rambo de DC salvar al mundo, o posiblemente condenarlo. La serie presentará a Robert Patrick como el padre de Peacemaker y a Freddy Stroma como Adrian Chase, también conocido como Vigilante. También presentará el regreso de Steve Agee como John Economos y Jennifer Holland como Emilia Harcourt de la película que funcionó como introducción de Peacemaker. Oye, ¿sabías que se suponía que The Batman saldría en junio de 2021, pero se retrasó como el 90% de las otras películas de Hollywood? Bueno, aparentemente eso no impidió que la franquicia avanzara con su propio spin-off. HBO Max estrenará una serie que gira en torno a Jim Gordon de Jeffrey Wright. Entonces, una serie que gira en torno a Gordon subiendo en las filas de la policía mientras Gotham se infesta cada vez más de supervillanos, ¿por qué siento algo familiar en esta premisa? Warner Brothers prácticamente abandonó lo referente a Linterna Verde después del fallo de Ryan Reynolds. Bueno, ahora una década después, Warner Brothers está listo para darle otra oportunidad a Linterna Verde. La serie de televisión se centrará en Green Lantern Corps con Finn Whitrock como el saco de boxeo favorito de Linterna Verde Guy Gardner. Se rumorea que la serie también se centra en los linternas Simon Bass, Jessica Cruz y Alan Scott. Los programas de CW de DC subieron de nivel con la llegada de Superman y Lois a principios del 2021. Bueno, aparentemente eso no fue suficiente Superman en televisión para Warner Brothers. Se están asociando con la superestrella Michael B. Jordan para un programa centrado en la versión de Val Soth del universo alternativo de Superman. Hasta ahora se sabe poco sobre la serie, pero la especulación se está extendiendo por internet. Incluso he visto algunas especulaciones de que Val Soth se combinará con Calvin Ellis de Superman para la serie. ¿Presidente Superman? ¿Ah? ¿Ah? Si bien DC ha tenido mucho éxito adaptando los cómics para televisión con éxitos como Smallville, Arrow y Titans, creo que la mejor adaptación de DC para la pantalla chica es Batman The Animated Series y sus diversos spin-offs de Bruce Timm. Lo sé, lo sé, es una elección controversial. Muchos van a estar en desacuerdo, pero me gusta estar en el lado salvaje. Oh, ¿qué fue eso? Oh, aparentemente muchos están de acuerdo porque todos lo han estado viendo en HBO Max constantemente. Esto ha hecho que Warner Brothers se dé cuenta y ha decidido volver a formar el equipo de Timm para una nueva serie de Batman llamada Batman de Caped Crusader. Esta vez combinará su talento de animación con Matt Reeves y J.J. Abrams para un nuevo programa de Batman estilo retro. DC parece que podría estar terminando el Arrowverse de CW. Hay rumores corriendo de que Flash, Leyendas del Mañana y Batwoman se unirán a Arrow, Black Lightning y Supergirl en el más allá del Arrowverse muy pronto. Si bien la generación actual de la versión de Greg Berlanti del universo DC quizá llegue a su fin, la próxima parece estar calentándose gracias a una nueva serie que se estrenará en CW pronto. Naomi, una serie centrada en uno de los superhéroes más nuevos de DC creado por el escritor de Marvel Brian Michael Bendis. Su personaje apareció por primera vez en 2019, lo que podría hacer de esta la introducción más rápida de un cómic a la adaptación de una serie de televisión. El desarrollo discreto más emocionante en el futuro de la televisión de DC es el de la Liga de la Justicia Oscura. J.J. Abrams construirá un nuevo rincón del universo de DC centrado en superhéroes mágicos de DC como John Constantine, Satana, Deadman, Dr. Fate, Madame Sana Do Something y más. Este equipo fue creado como parte del New 52 y rápidamente se ha convertido en un favorito de los fanáticos. Sin embargo, antes de que te emociones de más, antes ya habíamos escuchado rumores de una adaptación. Mi corazón todavía está roto por la película de Guillermo del Toro. Como parte del gran impulso de la Liga de la Justicia Oscura, John Constantine estará a la altura por segunda vez con su propia serie de acción en vivo. Tristemente, esta vez lo hará sin ser interpretado por el actor que ha definido el papel en dos programas de televisión y varias apariciones animadas, Matt Ryan. Aún no se sabe quién se pondrá la gabardina para estafar a ángeles y demonios con magia sucia y engañosa. Esta vez, con suerte, podrán cubrir algunas de las historias más maduras del cómic de John, ahora que está en HBO Max y no en NBC o en CW. Si bien puede que no sea el nombre más reconocible en la Liga de la Justicia Oscura, evidentemente, Madame Xanadu también obtendrá su propia serie. Bueno, tal vez. Si no estás familiarizado con ella por los cómics, es una hechicera inmortal y adivina que se remonta al Rey Arturo. Aún no estamos seguros de qué tratarán las historias, pero es casi seguro de que serán oscuras, retorcidas y terroríficas. Escuadrón Suicida no es la única serie centrada en Harley Quinn que ha inspirado a DC para el futuro. El éxito de la serie animada de Harley Quinn parece haber empujado a Warner Brothers a lanzar nuevos programas animados. Uno de ellos es la nueva serie de antología titulada Strange Adventures. Este programa aparentemente irá en una dirección muy diferente. Cada episodio será un cuento con moraleja sobre superpoderes con varios personajes de DC mostrados en cada episodio, pero a lo largo de la serie el personaje principal será un aventurero intergaláctico, Adam Strange. Al parecer Strange es un apellido muy común en los círculos de los superhéroes. Elizabeth Banks estará detrás de la serie animada DC Superhero High, que se centrará en estudiantes adolescentes con superpoderes que no se dan cuenta de que algún día se convertirán en superhéroes legendarios. De hecho, eso suena como Sky High. Suena como Sky High. Y la verdad, oigan, yo amo la serie de Sky High. Bueno, sigamos. Ok, perfecto, terminaremos con este bloque. Antes del estreno de El Escuadrón Suicida, uno de los éxitos más sorprendentes de Warner Brothers fue la película Aquaman de James Wan. Wan regresa bajo el mar con Aquaman King of Atlantis. La serie animada parece estar inspirada en las aventuras de Jason Momoa, pero no será una continuación de las historias de la película. Contará con Mera, Bulko y Ocean Master y, por supuesto, con Aquaman. No se sabe si estará montado en un caballo de mar gigante como en su primera caricatura. Personalmente, eso espero. ¿Te acuerdas de Cars? Bueno, parece que DC está básicamente tomando esa idea y le está dando un giro de Batman. El programa animado Bat Wheels se centrará… ¿En serio Bat Wheels? Ok, da igual. Se centrará en los diversos bativehículos como el Batimóvil mientras va por la ciudad de Gotham resolviendo crímenes. Esperen, ¿es en serio? ¿Esto es en serio? ¿Quién quiere apostar a que este programa, como Cars lo hizo, se centrará en la creación de una tonelada de coloridos juguetes de autos más que en las nuevas y locas historias de Batman? Es decir, estoy 100% seguro de que compraré todos esos coloridos juguetes de autos. No se puede decir que no conocen a su audiencia. Como gran fan de la serie animada original de Teen Titans, no pensé que me iba a gustar Teen Titans Go. Conforme avanzaba el programa, finalmente me convenció con su voluntad de burlarse de sí mismo, las constantes referencias a DC y las impresionantes habilidades de R&B del Chico Bestia. El programa continuará con The Last Night Begins to Shine. El spin-off nos devolverá a la tierra de los seres nocturnos para vivir más aventuras musicales con los titanes. En otras palabras, probablemente será exactamente lo opuesto al otro programa de Titans en HBO Max. Y finalmente, ¿creen que hay demasiados programas de Superman? Bueno, según Warner, la respuesta es absolutamente no, bebé, amamos el dinero. Aparte de su programa actual de Superman y su futuro programa de Superman, Warner Brothers ha anunciado una tercera serie que será animada. Se centrará en la incipiente relación de Lois y Clark mientras emprenden aventuras con Jimmy Olsen. Estará protagonizada por Jack Quaid de The Boys y Lower Decks como Superman y con Alice Lee de Zoe's Extraordinary Playlist como Lois Lane. Con suerte será encantadora como parece porque ya tiene un pedido de dos temporadas. Aunque estoy muy emocionado por todos estos proyectos, no hay uno solo que se centre en Polka Dot Man. Y yo necesito más Polka Dot Man. Él era un amigable superhéroe. Era tan joven, tan amigable. Enviemos un saludo a Hassel Rivera. Gracias por vernos y que tengan un día de película.